El primer paso de Alianza 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 Henry Quintero pone arriba El conjunto victoriano 2 a 1 Volvió más que comentar este gol Tengo que comentar la garganta De Jaime Guerrero Todavía le quedan 7 menales más por lo menos Está bien maestro Y lo del Patito Quintero Impecable El chuñazo o la pelota colocada No, no Se viene loco Loco pegada fuerte Va Martín García 2 a 1 Está ganando Alianza Se concentra Martín García Le va a meter el derechazo La pelota de Lleven Larguero Falla Cienciano Falla Martín García Alianza 2 Cienciano 1 Y aquí comienza la verdadera presión Claro, Martín García Le pega con todo fuerte Y siempre se corre el riesgo La colocadita no la conoce Y la otra siempre es arriesgada Mirá si le habrá metido fuerte Que pasaba la pelota recién en esta toma Por la mitad de la cancha Este penal Es fundamental para Alianza Va Serrano Va a tirar Serrano Tira Serrano Gol Gol De Alianza Lima Roger Serrano con Alianza 3 Cienciano 1 Me estoy ubicando en Matute Tiembla Matute Festeja Matute Que presión para el chico García Si señor Roverano Otro zurdo Va a tirar Cristian García Aquí está el remate de García Gol Gol Del Cienciano Cristian García Aminor a la cuenta 3 para Alianza 2 para Cienciano Que bien la fue a buscar Roverano de nuevo Bien el chiquito García Pegadita al palo Se hace muy difícil de llegar Queda en los pies de quien? Alicen El goleador Alianza depende de Alianza Eso es lo bueno Eso es lo bueno No tenés que estar Rezándole a tu arquero Para que te ponga de nuevo En posibilidad de empate A Roberto Jonsen Va a tirar Roberto Jonsen La cuenta de un arguero Falló Roberto Jonsen Una gran oportunidad para dispararse en Alianza Aquí está la repetición El remate de Jonsen Y la pelota de un metro de saño Bueno Si usted es jugador de fútbol Y ve en la forma que ejecutó el penal Jonsen Trate de no compararse nunca a eso Porque es sencillo Llegó a la pelota Quiso meter un poco el desprecio Con la cara hacia un lado Y pegarle al otro Pero cometió el grave error De tirar el cuerpito hacia atrás Y eso hace que le meta el pie muy abajo Exactamente Bueno Ahora llegó el turno de un hombre Que es muy pero muy seguro En el tema de penales Ahora Se conocen mucho estos dos ¿Eh? Qué problema Lo que pasa es que el Colorado Fijate la distancia que toma Va Zapata Llega caminando Aquí va Zapata Los saltitos Tira Y Roverano Ataca Roverano Y Alianza Más cerca que nunca De ser campeón Roverano enorme Sonrisal Te esperan en Matute Para hacerte un monumento Estacionamiento Ahí En la playa de estacionamiento Eso con la pierna cambiada Notable Con la pierna Digo con la mano cambiada Fijate vos Roverano Se la puso al mismo sitio de Matute Si señor Pero fijate vos Que cuando erró Holcene Roverano Con una confianza total Fue Lo abrazó Le dijo No pasa nada Quedate tranquilo Que acá estoy yo Y ahora si Ahora queda en los pies Del hombre que vine diciendo Que tenía el rótulo De Salvador La hace Gualdir Y se acaba Alianza campeón Me darás la razón Fierita Prepárense a gritar conmigo Va Gualdir Atención Y la hace Alianza campeón Toma Tardera Gualdir Tira Gual 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 Alianza Lima campeón Gual 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 Alianza Campeón Nacional 2001 Felicitaciones a los grandes Que final Realmente De angustia La que tuvo que vivir Alianza Lima La pepa Que no solamente Tiene cara de brujo Sino que también Es un poco adivino Dejo que Gual Era el salvador Del equipo blanquiazul Y ahí apareció Para el último Para el definitivo Para el más difícil De todos Ese penal En el que hay que cargar No solamente Con toda la gente Que está en el estadio Sino con todos los hinchas De Alianza Lima Y allí aparece Gualdir Sáenz Cuando más lo necesita Su equipo Como símbolo Como goleador Para marcar El penal Definitivo Y darle alianza El título En su centenario Un centenario Irregular Un centenario Que había pasado Por un torneo clausura Para el olvido Pero que había sido Trabajado muy bien En la primera mitad Del año Aquí en el Cusco Se jugaron Toda la segunda mitad Del año Todo lo que no habían jugado En seis meses Lo jugaron en 120 minutos En el Cusco Y uno de esos hombres Que fue figura En el partido Y es figura En la definición Es sin duda alguna En la primera mitad En la segunda mitad En la primera mitad